Carrera 2 a 180 metros participan Gina, Terremoto, Áspero, Consuelo, Misteriosa, Amalia, Marginador, Blanquito, Wanderlou, Pitufo, Topito y Morena. Gina corre con el número 1, es de Ruhm de Belville y es largada del partido número 8. Terremoto lleva el número 2, es de Miguel Molina de Casilda y es Jesús Tuma su largador de la gatera número 6. El 13 es para Áspero de Hugo Palma de Cañada de Lucle, es Edgardo Farón y su largador del cajón número 4. Consuelo corre con el número 4 y es de Víctor Marín de Villa Loíza. Diego López es su largador del partido número 14. Misteriosa lleva el número 5, es de Carlos Boidanich de Casilda. Claudio Vélez es el largador del cajón número 13. Con el número 6 corre Amalia de Héctor Salomón de Monte Maíz. Martín Raviolo es su largador del partido número 9. Marginador lleva el número 7, es de Miriam Ponce de Amstron y Gastón Sosa es su largador de la gatera número 11. El 8 es para Blanquito de Cabral y Sacripanti de Montes de Oca. Sebastián Bolatti es el encargado de largarlo del partido número 5. Wanderlou corre con el número 9, es de Jerónimo Balpato de Las Parejas. Cocón Peralta es el largador del partido número 2. Pitufo lleva el número 10, es de Darío Meuse de San Carlos Norte. Nano Fernández es su largador de la gatera número 12. Topito corre con el número 11, es de Roque Díaz de General Cabrera. Topo es su largador del partido número 10. Cierra el grupo con el número 12 Morena de Miguel Suárez de Rosario. Claudio Alvarado es el largador desde el partido número 7. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lucobico! ¡Vamos, Lucobico! ¡Vamos, Lucobico! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucobico! 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 ¡V couch stit такую �ci vov flag 스�mería이다, cuáltima veilde Longa número 7. Lucobico glolar el día 21. Xhor search en la igonia 1 Gracias. Con casi medio cuerpo de ventaja gana esta carrera María. Segundo, Marginador. Tercero, Topito. Cuarto, Terremoto. Quinto, Gina. Sexto, Wonderloo. Séptimo, Misteriosa. Octavo, Misteriosa. Áspero, Noveno, Pitufo. Décimo, Blanquito. Undécimo, Consuelo. Y por último, Morena. Estrellita y November Luis son los padres del animal que ganó esta carrera. Propiedad de Héctor Salomón de Pintemay. Navigado por Martín Raviolo. Amalia. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!